Una clienta me trajo estos zapatitos color negro para ponerle las suelas totalmente rojas, pero como pueden ver, las suelas eran totalmente negras, y para poder poner ese rojo tan intenso que les gustan las mujeres, tuvimos que pintar las suelas de color blanco para después pintarlas de color rojo. Ahora bien, siempre que hago esos trabajos, yo le explico a la clienta que se van a despintar. ¿Por qué? Porque esto no es algo que venga de fábrica, simplemente. Pero la clienta me dice, ya me los has hecho, y lo que quiero es que se quede rojo, siempre se queda rojo. Lo demás me vale gorro. Y ya saben que donde manda capitán, no gobierna marinero. Así que yo le hago caso a la clienta, ahora sí, lo estoy limpiando bastante bien los zapatitos, porque ya saben que no cualquier harina hace hot cakes así. Siempre hago los trabajos, hago lo mejor que el cliente me pide. Y recuerda que si te está gustando, comenta, comparte, regala un like, porque ya sabes lo que acabo de decir. No, cualquier harina hace hot cakes. Mira qué perrones están quedando, le estamos dando una limpiadita, y así me quedaron los zapatos. ¿Te gustaron? Comparte, comente, regala un like. ¿Ok? Hasta luego.